Primero voy a leer un poema mío que se llama Algunos de mis mejores amigos son electrodomésticos. Originalmente fui diseñado para llorar en la ducha los fines de semana, pero con el paso del tiempo te olvidaste de por qué me habías comprado y empezaste a utilizarme para dárselos a tu exnovio. Algunos de mis mejores amigos son electrodomésticos. Me siento más cómodo alrededor de gente que me trata como un objeto porque no necesito moverme para satisfacer sus expectativas. El lunes perdí cinco kilos escribiendo tu mensaje antes de dormir. El martes llamé al tarot para pedir consejos sobre si debería salir de la cama. El miércoles seguía en la cama aunque el tarot me había dicho que saliese. Estoy escribiendo tu nombre con sudor en una camiseta de propaganda. Cada vez que te miro estoy pensando diez maneras distintas de dejar la mente en blanco. Quiero hacer cosas que solo entiendan los seres vivos que se comen a sus crías. Tengo todo lo que se necesita para ser un pañuelo de papel usado en el fondo de tu bolso. Noto como la droga corrala mis pensamientos en la parte de atrás de mi cerebro y me tranquiliza que esté secuestrada en un cuerpo a otro lado del mundo. ¡Guau! Hacía casi cinco minutos que no me sentía tan mal. Casi siempre me invento la respuesta cuando alguien me pregunta qué tal. ¡Gracias! ¡Gracias!